Diferente día, pero mismo escenario, la plaza del Ayuntamiento de Alicante. Con una actuación teatral se inició el acto de proclamación de Noelia Vinal Rondón, belleza del FOC infantil 2019 y de sus damas de honor. Un acto en el que centenares de alicantinos, festeros, foguerés y barraqueros homenajearon a la niña de San Blay la Torreta, que con la imposición de su banda, se convierte en la máxima representante de los niños en las hogueras. El mantenedor del acto fue Sergio Gómez, artista alicantino experto en la construcción de fallas y hogueras. Alicante ya tiene proclamadas sus siete joyas. La ciudad os espera para arrancar ese sentimiento que sentimos los alicantinos cuando llega junio. Es la mezcla entre el fuego y el agua, el día y la noche, la fiesta y la calma, el cansancio al que nos reponemos por bajar a luceros a oler a pólvora, a disfrutar del arte efímero que estamos preparando mis compañeros y yo mismo. Estos señores, es fogueres. Fueron muchas las instituciones y colectivos que no quisieron perderse la ocasión de darle enhorabuena a Noelia Abinal, a la que obsequiaron diversos arreglos florales. ¡Qué año más bonito van a vivir estas tres máximas representantes de las fiestas de nuestra comunidad valenciana, Castellón, Valencia y Alicante!